y también David Gutiérrez, volante de la universidad. Te pasamos el informe. Tercera fecha del torneo empresarial 1 autónoma y siguen llegando refuerzos. Magneli Torres debutó oficialmente con la Universidad Autónoma del Caribe y qué mejor forma de hacerlo que venciendo a un clásico rival como Contadurí. Con la llegada del gran volante barranquillero al equipo, más la presencia de otras figuras que pasaron por el fútbol profesional, la responsabilidad aumenta y el primer reto lo sacaron adelante ganando 3-1. En el marcador se reportó Alan Navarro haciendo el primero del partido, luego un golazo de Magneli Torres tras un pase de John Méndez y James Sánchez puso el tercero con ayuda del arquero rival. El descuento fue de Humberto Mendoza, jugador que pasó por varios clubes del fútbol profesional colombiano. En su debut habló el siempre talentoso Magneli Torres. Contento, chévere, lo del torneo empresarial autónoma. Solamente agradecer por la invitación. Siempre es bueno venir a Barranquilla, seguir disfrutando del fútbol y bueno, ojalá pueda estar muchos partidos acá. Bueno, la verdad que me costó bastante. Tenía mucho tiempo que no jugaba fútbol, hago deporte, pero otras cosas y yo creo que los espacios grandes como esta cancha cuesta bastante y más obviamente el calor. Pero acá no es chévere, es volver a sentir la cancha, volver a sentir lo que es compartir con muchos compañeros y muchos amigos y bueno, disfrutar de este torneo. Ojalá, como te dije anteriormente, pueda venir a muchos partidos. Al final del partido, también dialogó con Abra Deportes, el volante Davis Gutiérrez, pieza fundamental de este equipo. Bueno, tuvimos contundencia y buen manejo de balón, que es lo importante. Bueno, lo importante es ganar, que se puede corregir con más tranquilidad y ahí el profe ya tomará los correctivos. Sí, sí, es importante, aquí la temperatura y la humedad es muy fuerte, entonces es importante tener el recambio. Y con la llegada también, analizando la parte de Magneli Torres, ¿era importante un jugador como él? Bueno, es muy importante porque es un jugador muy inteligente y al tú darle la bola, pues ya tenemos una ventaja. Con esta victoria, Autónoma llega a seis puntos y empieza una racha positiva de dos partidos sin perder, invicto que buscará mantener el próximo fin de semana en otra jornada más del prestigioso torneo empresarial Unautónoma. Muy bien, muy bien.